El mundo se olvidó De sorprenderse ante el misterio De la humildad de un Dios que se hace hombre Y con los hombres humildes quiere habitar Nuestro mundo se olvidó De dar adiós al lugar que corresponde Por cumplir la voluntad de Dios Iría al fin del mundo A quien sorprende semana presencia Si solo crece con la sombra de hojas tiernas En el silencio De la fe fecunda y ciega Antes que nada a las hermanas hijas santísimas del huerto Por abrir esta la casa del Señor De la Virgen del Huerto y de María Crescencia Y ponerse a disposición para bienaventurados Les damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes A los que nos siguen por las redes Y esperamos que tengan una hermosa noche Y que puedan disfrutar de esto Que se ha preparado con tanto cariño durante mucho tiempo Hola, buenas noches Buenas noches a todos Bueno, muy feliz de compartir Esta hermosa gala De Miraventurados Canta Cuarta Edición Espero que lo disfruten Y para qué esperar más ¿No es cierto, Lau? No, no, hay que esperar un poquito ¿Hay que esperar? Estamos iniciando, ya iniciamos Pero antes de seguir con lo que teníamos proyectado Hay algo que hemos recibido como regalo Un audio que vamos a escuchar, ¿sí? Ay, estoy ansiosa Devota, de crecencia Modelo de santidad para todos nosotros La santidad es un estado del alma y de la vida Tan antigua como el Evangelio Y tan actual como las necesidades que hoy tenemos todos Tal vez más que en otras situaciones y circunstancias de nuestra sociedad Pidamos la mediación de esta santa mujer Que en el silencio hizo expansivo el aroma de su santidad Desde el silencio y desde la ofrenda amorosa al prójimo Porque era precisamente el punto fuerte de contacto con Dios Les agradezco poder por lo menos contactarme de esta manera Ya que no puedo asistir personalmente Aquellas jornadas que fueron para nosotros tan vívidas Y tan llenas de mensaje Que el Señor los bendiga Y gracias por todo lo compartido en los años De nuestro ministerio sacerdotal en medio de ustedes Fuerte el aplauso para nuestro padrino Monseñor Héctor Cardelli Qué hermoso Un lujo arrancar con una buena bendición así, ¿no? No lo esperábamos No podía dejar de estar acompañado La verdad que sí Bueno, vamos también a decir Quien hace posible que esta noche Estés Bienaventurados canta Qué bueno, Carmen Y agradecamos a todos los que no nos lleven en el lado Me parece mal Anticrono, pero Todo para el lado, sea mujer, negocio, vuelvo a ser Transformador en el camino Que le albasta por 1816 El pegamento a la iglesia Encontrado en el camino Encontrado en el camino Y no busca, Marcel 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 1028 Busca en sus dominios Pasando por el último año Sus tres dimensiones Y hoy en día El 19 de enero Y el 11 de enero Ruta en보 la capital En el chino abano, pertenece a los hijos de gente. Busca la casa de la ciencia de su vida, en el mobiliario de la vaga. San Pablo, pertenece a los hijos de la ciencia. La ciencia de su vida, en el mobiliario de la vaga. La ciencia de su vida, en el mobiliario de la vaga, en el mobiliario de la vaga. Y que hoy se corona con esta gala. Ahora vamos a contarles a la gente que tenemos, durante el curso de esta noche, dos grandes exponentes de la música. Muy prontito, uno ya aquí adelante. Y que se van a hacer entrega de las dos menciones especiales a los participantes que fueron elegidos a través de la votación del público en el canal de YouTube de Bienaventurados, el programa. Canal en el que quedan todos los videos grabados y que pueden seguir siendo vistos, consultados y comentados como una manera también de hacerles llegar nuestro apoyo a los artistas para que se siga difundiendo esta obra hermosa que nos comparten. Y ya queremos saber quiénes son, estamos ansiosos. Bueno, pero viste que hay... Tengo un presentimiento. Hay que poner como un poco de... Tengo un presentimiento por ahí. ¿Y ahora qué? Ahora escuchamos. Os he enseñado un camino. Os he mostrado un camino. Que para muchos era inaccesible. El camino hacia el Señor. Nadie tema quedar solo. Porque nunca os dejaré solos. Siempre estoy atenta al llamado de mis hijos. Y llegó el momento de comenzar esta hermosa gala de Bienaventurados. Canta cuarta edición. Y qué mejor que recibir a nuestros amigos nicoleños. Ellos vienen de la ciudad, de nuestra madre, María del Rosario de San Nicolás. Ellos hacen que la música sea alegría, familia, amistad. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Malaya Fol. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a Dios! ¡Gracias! Muy buenas noches. Simplemente agradecer esta invitación, poder ser parte de Bienaventurados y contarles que esta canción que acaban de escuchar, la música y todo este grupo humano, es de Gabriel García. Así que un fuerte aplauso para él. Y el poema es del autor Hamlet Lima Quintana. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir con unas ambas y nos van a dejar también un mensaje que, bueno, espero que sea de su agrado. Amén. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso. Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto. Sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hongura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. No nos abandones. 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 Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Tengo mi sombra alerta sobre la escama del lago abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa y aquí descansa, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Y ando pensando en ella mientras voy babeando las estrellas que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no los abandones y en los espines. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos. Que está aclarando y vamos pescando para vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. En el cerro vengo bajando, camino y tierra. Traigo enredada en el alma vida una tristeza. Traigo enredada en el alma vida una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino. Es un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Es un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Es un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Es un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Es un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Y cuando me busque darme vida, me voy andando. A veces soy como el río, lleno cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Usted conmigo. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino. Es mi destino, eso, piedra y camino. Es un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Es un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Es mi destino. Muchas gracias. Fuerte. Fuerte el aplauso para Malaya Folk. Muchas gracias. Es un placer enorme tener a estos amigos. A mí, Anita, personalmente me emociona siempre escucharte y vos lo sabés, estoy súper emocionada. Así que no se van a ir porque le vamos a pedir una más, pero antes tengan paciencia porque vamos a conocer ahora y vamos a ver los 16 participantes de esta noche. Adelante. Bueno. Todo suyo, chico, entonces. Vamos con una zambita y con esto nos despedimos. Si quieren. Si no, nos despedimos antes. Bueno, con todo respeto, samba para olvidar para todos ustedes. La cantan con nosotros. Gracias. 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 ¡Bravo, bravo! ¿Qué podemos decir? Por favor, ¡qué bendición! ¡OTRA, otra! ¿Seguimos? Mandamos, primero lo vamos a retener un poquito, así pedimos otra. Ahora sí, vamos con los 16 participantes de esta noche, mirá. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para estos 16 participantes, que han participado de todas partes del mundo, porque tenemos también de otros países, y bueno, de todas las provincias. Así que, ahora sí, vamos a pedir, ¿pedimos otra? ¡Eso! ¡Otra, otra! Ahora, sigan disfrutando, y despedimos a nuestros amigos de Amalaya Folk. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a pedir un fuerte aplauso. Osvaldo Galeano, en la guitarra. Gabriel García, bajo, guitarra. René Roda, en la percusión. Gracias. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva, a veces canto en el árbol que se deshoja de pena, a veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro, como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas, pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan, porque es muy calco flores en las manos del que las siembra. Si el canto no se levanta, ¿cómo lo vena en el fuego? Si no liberan las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Así como canta el río cuando la noche lo ciega, y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra, yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. La copla es azul estrella y una guitarra encendida, en su corazón de pueblo la vida sufre y agita, con el perfil de sus bombos las esperanzas marchitan. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida, a los changuitos de barro bondeando lunas perdidas, al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas, si el canto no se levanta, ¿cómo lo vena en el fuego? Si no liberan las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. ¡Voy! Muchas gracias. Fuerte el aplauso, muchísimas gracias a Malaya Folk. Nos quedaríamos escuchando toda la noche a Anita y a sus compañeros, pero tenemos que seguir. Y bueno, viene un momento muy especial, vamos a... Un poquito más de luz, puede ser. Quedé en tinieblas, ¿no? No veo. Ahí está, muchas gracias. Bueno, ahora sí, mientras todos esperamos unos minutitos para acomodar todo y acomodarnos acá, queremos comentarle a todos ustedes y a los que están detrás de la pantalla que este año la familia de Bienaventurados quiere hacer entrega de dos custodias de madera tallada a mano. Este año Bienaventurados decidió colaborar en la fe y a su vez promover el acercamiento a Jesús Eucaristía. Por lo tanto, vamos a invitar que pase el Padre Martín de la Parroquia, Nuestra Señora de la Asunción y a la hermana de aquí, del huerto, para hacer entrega de estas mismas que irán a estas dos comunidades elegidas. Así que pido un fuerte aplauso para estas dos hermosas comunidades que fueron elegidas después de andar por muchas parroquias y por muchas capillas de la ciudad de Pergamino. Un micrófono inalámbrico, ¿puede ser? Ah, no, ahí vienen para aquí las hermanas. Bueno, fuerte el aplauso para estas dos entregas maravillosas para el Padre Martín y para las hermanas del huerto. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias a Bienaventurados por haber pensado también en este gesto de fe, ¿no?, de poder presentar también a Jesús Eucaristía, ¿no? Es la misión que hemos recibido en la iglesia. Recuerdo mucho desde específicamente el profeta Juan el Bautista, ¿no? Tenemos esa misión de señalar dónde está el cordero. Para la comunidad, bueno, esta custodia va a ir a la capilla Nuestra Señora de la Asunción, allá en el barrio Trincabeli. Ahí estamos desde hace poquito. Llegué yo, estoy celebrando la Eucaristía, los sacramentos, acompañando y, bueno, también con ayuda de las hermanas, aquí que me estuvieron dando una mano durante este aterrizaje en la parroquia, en la capilla. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, vamos a tratar de encontrar como corresponde lo que significa el contenido más importante aquí, ¿no?, la Eucaristía. Así que, muchísimas gracias. Buenas noches. La verdad, es un regalo, el mejor regalo que nos hicieron realmente. Los vamos a tener presente. En cada adoración que hagamos, le pediremos a María, ella la primera que hizo de sagrario de Jesús, donde estuvo depositado Jesús. Así que le vamos a pedir a María, todas las veces, por cada uno de ustedes, por sus familias, por bienaventurados para que siga haciendo mucho bien y que siga misionando a través de este programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. En medio de los montes viene arrimando y colgando un abrojo quedó en su manto. De su mano voy hasta la puesta del sol. María Oh, tu María, entre todas llamadas, la mujer bendita, quien pudiera ser tu voz. Glorioso es Dios, su voz hace temprar. ¡Qué poderosa es la voz del Altísimo! ¡Aleluya! Desde entonces lo he visto caminar a mi lado. Hace Dios que se humilla y muere por mí. Se abarca en mi plaga el ruido del cielo y se acerca su vida. Todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Que me pareció una buena manera de comenzar. Primero invocando al Espíritu Santo. Y segundo, recordando también cómo comenzó nuestro camino de fe. Alguien nos regaló una luz, una luz que no se apalece, apaga porque es la luz de Jesús y encendió en nuestro corazón esa pequeña chispa que con el paso del tiempo a veces parece estar más prendida, a veces parece estar más apagada, pero nunca se apaga porque es la luz de Jesús. Así que me pareció una buena manera de comenzar porque justamente estamos llamados a eso, a hacer luz, a llevar a Jesús en cada día en nuestra vida cotidiana y aunque parezca muchas veces que nuestra luz se va a apagar, no dejemos de cuidarla y de velar por esa luz. No miremos si el de al lado del mejor tiene la llama más grande, más encendida, sino que cuidemos esta pequeña chispa que nos ha sido confiada en el bautismo. Así que, bueno, ahora si quieren pueden apagar la velita, yo voy a aprovechar para apagarla y agarrar la guitarra. Voy a acomodar esto porque soy bajita. Bien, y muchas veces en nuestro día a día se hace difícil mantener la llama encendida, pero quiero invitarlos a que me acompañen con esta canción que nos recuerda que fuimos llamados a hacer luz y a prender nuestra luz, mantenerla encendida en el medio de la noche. Así que, si no se escucha bien, seguramente conocen esta canción. Así que quiero escucharlos cantar conmigo. Somos un nuevo pueblo Soñando un mundo distinto Los que en el amor creemos Los que en el amor vivimos Llevamos este tesoro En vasijas de barro Es un mensaje del cielo Y nadie podrá callarnos Y proclamamos un nuevo día Porque la muerte ha sido vencida Y anunciamos esta buena noticia Y anunciamos esta buena noticia Hemos sido salvados Por el Dios de la vida En el medio de la noche Encendemos una luz En el nombre de Jesús En el medio de la noche En el medio de la noche Encendemos una luz En el nombre de Jesús Sembradores del desierto Buenas nuevas anunciamos Extraños, extranjeros en un mundo Que no entiende nuestro canto Y aunque a veces nos cansamos Nunca nos desalentamos Porque somos peregrinos Porque somos peregrinos Y es el amor nuestro camino Y renunciamos a la mentira Vamos trabajando por la justicia Y rechazamos Y rechazamos toda idolatría Pues solo creemos En el Dios de la vida En el medio de la noche Encendemos una luz En el nombre de Jesús En el medio de la noche Encendemos una luz En el nombre de Jesús Que nuestro mensaje llegue Más allá de las fronteras Que resuenen todo el mundo Y será una nueva tierra Es un canto de victoria A pesar de las heridas Alzaremos nuestras voces Por el triunfo de la vida Y cantaremos con alegría Corazones abiertos Nuestras manos unidas Celebraremos con alegría Porque está entre nosotros El Dios de la vida En el medio de la noche Encendemos una luz En el nombre de Jesús En el medio de la noche Encendemos una luz En el nombre de Jesús Bueno, muchas gracias Y hay algo que Cuando hablaba con Cristian Digo, bueno, ¿por qué no? Digamos Si estoy acá Es por una razón Y es gracias a una persona Que es muy importante en mi vida Y que seguro lo es Para muchos de ustedes Entonces digo ¿Por qué no invitarlo A ser parte de este momento? ¿Por qué no invitar a Jesús A que se haga presente En medio de nosotros En la Eucaristía? Quiero invitarlos A que compartamos Un momentito con Él Que decirles Es el centro de todo Y es la razón Por la que estoy acá Y la razón también Por la que estoy cantando Así que Es un honor Poder recibir A Jesús Eucaristía Voy a dar vuelta Para poder Verlos también Gracias Gracias Gracias. 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 Bendito y alabado, Jesús sacramentado. Bendito y alabado. 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 Aquí está el Cordero, es el resucitado que ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado. Es el Cristo en su sangre y su cuerpo, aquí está el Cordero. El mismo que al ciego sanó, que a cautivos les dio libertad. Hoy les dice a sus hijos venir, estoy vivo en el vino y el pan. Se abren los cielos y se unen a alabar. Sus ángeles y santos se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Es el resucitado que ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Elevado en las manos como degollado, es el Cristo en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Bendito y alabado seas Jesús, por estar aquí en medio de nosotros. Por haberte quedado en un lugar tan humilde y tan pequeño para poder estar cerca de nosotros. Bendito y alabado seas, por haberte hecho carne, por amarnos tanto hasta dar tu vida por nosotros. Por habernos creado. Por habernos restaurado. Hoy venimos a ti. para ofrecerte lo que somos. Para ofrecerte todo lo que tenemos. Que no importa si es mucho o poco, solamente nos pedís que te entreguemos lo que tenemos. Amén. Jesús, 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 ¿Por qué eres amurado? Vengo aquí Porque no hay lugar No espejo no me resta Porque no hay lugar Más alto que a tus pies Vengo a adorarte Señor Vengo a rendirme entre ti Porque tú eres tanto en mí Tuya es la gloria, el honor y el poder Más alto que a tus pies Se siente, me ha subiado y me has pegado A ti Por ti No espejo no me resta Porque no hay lugar Tuya es la gloria, el honor y el poder Vengo a adorarte Señor 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 Amén. 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 Quiero invitarte a que pongas todo en sus manos, todo lo que te pone triste, lo que te preocupa, todas tus alegrías y tus tristezas, tus sueños, tus anhelos, tus miedos. Amén. Todo, absolutamente todo, déjalo en las manos de Jesús. Amén. 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 En abundancia, en abundancia, no hice al hombre para que estés solo. Caminen juntos como hermanos, sopórtense mutuamente, amense unos a otros. La felicidad de la vida eterna, empieza conmigo en la tierra. En ti te vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia. En abundancia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vida, vida en abundancia, en abundancia. Vida en abundancia, en abundancia. Te damos gracias, Señor, por esta vida que Tú nos das. Te damos gracias porque de Tu costado abierto ha brotado toda la vida que necesitamos. Cuando no encontramos sentido a nuestros pasos, cuando parece que todo sale mal o que el mundo se nos hace cuesta arriba. Tú te quedas a nuestro lado para levantar nuestra mirada y susurrar al oído el inmenso amor que tienes por cada uno de nosotros. Señor, nos preparamos para recibir esta bendición de Jesús. Jesús bendice a su pueblo. Jesús va a bendecir nuestra vida, que estamos aquí. Y a los que siguen esta transmisión, no hay límite para la misericordia de Dios. No hay límite para el gran amor de Jesús. Señor, pon en este momento los nombres, los rostros de tantas personas que también nosotros sabemos que no la están pasando bien, que tienen un gran conflicto, una gran batalla que librar. Pon en esta bendición a todas las personas que te han pedido una oración. a todas las personas que han confiado en nuestra oración, para que esta bendición llegue a cada uno de ellos. El amor del Señor descienda sobre nuestros corazones, sobre todas las personas que más lo necesitan. Gracias. 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 Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. A Él sea la alabanza, a Él sea el poder, a Él sea la gloria. Es la en mercury sea el poder, a Él sea el poder, a Él sea la gloria. por siempre, por siempre a Él. Bueno, qué bendición poder compartir este momentito con Jesús. Yo soy muy mala acordándome de las letras y de los acordes y esas cosas, así que tengo acá todo anotadito y aún así me equivoco a veces, pero bueno, hacemos el intento. Bueno, voy a cantar una canción que grabamos ya hace un tiempo, hace un par de años atrás. Después tuve la bendición de poder grabar algunas canciones con Jonathan Narváez y con Santi Colagioia. Y entre algunas de esas canciones grabamos esta, que no sé si la conocen, si la escucharon alguna vez o no. Si nunca la escucharon, bueno, va a ser la primera vez. Se llama Solo Tú. Desde la aurora mi alma te busca, como la tierra reseca que espera, lluvia que cae y derrama tu bendición. Eres la brisa que sopla serena, das fortaleza en medio de las pruebas, lluvia que cae y derrama tu bendición. En tu altar presento mi oración. Señor, de tu mano, llévame, Señor. Señor, si estoy a tu lado, nada me faltará. Conduces mi vida, tu gracia me guía, por toda mi vida, no temo al mal, camino confiada, tu gracia me guía, por toda mi vida, por toda mi vida, me acompañará. En tu altar presento mi oración. En tu altar presento mi oración. Ante ti está mi corazón. Señor, aquí estoy, aquí estoy, te ofrezco lo que soy. Señor, en tu altar presento mi oración. En tu altar presento mi oración. Hace poco me dijeron que creían en Dios, pero que se equivocaban muchas veces, y que no sabía si, digamos, creía hasta ahí porque le habían dicho alguna vez que Dios solamente perdonaba una vez y ya está. O sea, te equivocaste una vez y ya está, fui. Y la verdad es que me llamó un poco la atención, por un lado, porque quizás si estamos en este camino de fe, puede ser algo normal escuchar que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor que siempre perdona. Pero muchas veces podemos llegar a pensar que nuestros errores, que nuestras debilidades, que nuestros pecados son más fuertes que el amor que nos tiene Jesús. Podemos llegar a pensar que Él no nos va a aceptar porque tenemos muchos errores, porque metemos la pata muchas veces, o porque simplemente no nos sentimos dignos de recibir tanto amor. Y la verdad es que no somos dignos de recibir tanto, tanto amor, pero Él aún así se entregó en la cruz por nosotros y porque nos ama. Y no nos pide mucho a cambio, simplemente que le entreguemos así nuestro corazón como está, para que Él pueda hacer su obra. Mañana vamos a estar celebrando a Cristo Rey y, bueno, una forma de dejar reinar a Jesús en nuestro corazón es poder dejarle el control, todo el control de nuestras vidas, que no es fácil, lo admito, porque me cuesta mucho, porque muchas veces queremos tener todo bajo control. Y, bueno, nos olvidamos que su amor es más fuerte que todo. Cuando nos olvidamos que Jesús se entregó porque nos ama. Así que quiero compartir esta canción con ustedes que justamente nos recuerda eso, que su amor es más fuerte. Si quisiera saber a dónde iré al fin de mis días, o solo imaginar cómo he llegado a esta vida. Si no puedo contar los cabellos que he recibido, jamás comprenderé los inmensos que son tus caminos. Y es que tu amor, tu amor es más fuerte. Con tu gran entrega has vencido a la muerte. Fuiste tú quien me escogió. Solo puedo agradecer, Señor. No puedo vivir sin tu amor. Si quisiera saber a dónde iré al fin de mis días, o solo imaginar cómo he llegado a esta vida. Si no puedo contar los cabellos que he recibido, jamás comprenderé los inmensos que son tus caminos. Y es que tu amor, tu amor, tu amor es más fuerte. Con tu gran entrega has vencido a la muerte. Fuiste tú quien me escogió. Fuiste tú quien me escogió. Solo puedo agradecer, Señor. No puedo vivir sin tu amor. No puedo vivir sin tu amor. No puedo vivir sin tu amor. No puedo recibir sin tu amor, no puedo vivir sin tu amor. esto, uno cuando decide seguir a Jesús, no es que es todo color de rosas y que es súper fácil, sino que yo siempre digo que cuando uno decide vivir su fe o seguir a Jesús, verdaderamente, con toda su vida, trae consecuencias. Consecuencias muy buenas y consecuencias que a veces no son tan buenas, son un poco malas, que en realidad son parte del camino de abrazar la cruz de Jesús y de seguirlo a Él. Cuando yo tenía unos años menos y estaba en el secundario, estaba en todo esto de, bueno, me encontré con Jesús y quería anunciarlo de la manera que sea y quería seguirlo y cada día quería acercarme un poco más a Él. Y no sé si les pasó, pero muchas veces nos podemos llegar a sentir o nos hacen sentir como los bichos raros del grupo, de la familia, de los amigos, del entorno que nos rodea. Y seguir a Jesús implica justamente esto, implica ir contra corriente. No sé, levanten la mano, ¿quién alguna vez sintió que iba contra corriente, que iba contra lo que proponía el mundo, que a pesar de todo lo que se podía llegar a hacer, ustedes decían, no, yo sigo Jesús. Y respetaron sus valores, respetaron sus creencias y aún así recibieron burlas, recibieron risas. La gente no los entiende y los entiendo. Yo los entiendo porque me pasó muchas veces de sentir que nadie me entendía y muchas de mis decisiones no fueron comprendidas, pero había una vocecita en mi interior que me decía, Aldana, seguí, Aldana, seguí, no bajes los brazos. Esa vocecita era el espíritu que me mantenía viva de alguna forma y me animaba a seguir caminando y a seguir confiando en su amor. Así que hoy estoy acá para decirte que si te sentís así un poco que vas contra corriente, un poco el bicho raro, que no te rindas, que te tomes de la mano de Jesús bien fuerte y que te animes a caminar contra corriente. Gracias. 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 Ya de a poquito vamos llegando al final, pero me gustaría hacer ahora una canción a ella, a nuestra Madre del Cielo, a nuestro gran ejemplo, a nuestro gran modelo de santidad. Ella dijo sí y la historia se transformó completamente. La historia cambió con su sí. Y nos invita también a esto, a confiar y a entregarnos totalmente al Señor y a buscar siempre hacer su voluntad. Así que vamos a cantar esta canción que se llama Modelo Perfecto, que hace muy poquito se estrenó y está disponible en todas las plataformas digitales. Y ustedes pueden buscarla en YouTube. Buscan como Aldana Canales Modelo Perfecto. Y está en YouTube, en Spotify, la que ustedes quieran escucharla. Así que bueno, vamos con Modelo Perfecto. Así que bueno, vamos con Modelo Perfecto. Y está en YouTube. María, Madre Santa, acompáñame En tu mano yo caminaré A tu Hijo, llévame María, de lo perfecto de santidad Tu esa melodía que a mí me le das Algo conmigo que siempre me protege En tu mano, sin sucesión y obediencia Recibió al Señor y confió en su promesa No podré lo que es, de quien permaneció hasta el final En tu mano yo caminaré María, Madre Santa, acompáñame María, no de lo perfecto de esa vida, de esa melodía que a mí me le das, hago tus manos y siempre me protege. ¡Gracias! 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 Y luego de acá usan las redes sociales. Todos. Mucho o poco, más o menos, un montón. Bueno, yo uso un montón las redes sociales. Hace un tiempo atrás pensé en escribir una canción especialmente dedicada a los jóvenes que muchas veces, y acá me incluyo, nos pasamos el día, scrolleando se llama, pasando así, el dedito, el dedito, el dedito, mirando el muro de Instagram, de Facebook. Y se nos va a la vida, básicamente, a través de una pantallita. Y van a decir, bueno, esta chica debe estar un poco loca porque ¿qué hace? Ella sube contenido a las redes sociales, habla de Jesús en las redes sociales, pero por otro lado, saca una canción que se llama, Deja tus redes. Y, bueno, puedo estar un poco loca, pero más allá de esto, la invitación de esta canción es que, una, muchas veces antes de compartir en las redes sociales, en mi caso, hablar de Jesús o compartir contenido que enseñe nuestra fe, que nos ayuda a conocer mejor nuestra fe, es importante que siempre sepamos ir a lo primero, que es Jesús. Y que para encontrarnos con Jesús hace falta tener momentos de silencio, de oración, de meditar su palabra, tener un encuentro con él. Que si bien podemos encontrarnos en las redes sociales, es muy importante que dediquemos un ratito, al menos, de nuestro día, para dedicárselo a él, para comenzar el día con una oración, leyendo su palabra, meditándola, viendo qué quiere de nosotros. Así que quiero compartirles esta canción, que justamente se llama, Deja tus redes. Y quiero invitarlo a esto. No a que dejen de usar las redes sociales, sino que antes de dejar, antes de usar las redes sociales, que siempre busquen a Jesús. Que le dediquen, no sé, 5, 10, 15, 20 minutitos. Lo que tengan un momento solamente donde esté Jesús y ustedes. Un lugar donde haya silencio sería lo ideal. Pero bueno, que le dediquen un ratito a Jesús. Así que vamos a terminar la noche bien arriba con esta canción, Deja tus redes. No, no tiene Facebook, pero quiso ser mi amigo. No, no tiene Twitter, pero me invito a seguirlo. Lo que te quieran, convence que es algo viejo y aburrido. Socorro pasa de moda dura más 24 horas. No, no necesito datos móviles para enseñar. Puedo hablar con él a toda hora y en cualquier lugar. No. No, noрупino como ya no. No, pero aunque se natura másPowerう. Lo que todavía dónde está llevando a referee- Le outsider. No Jusquino como ya no la鼻eta. No cuando llegó enero. Mi y m. Por la vida quiero acercarte Por ti, por ti, que te mostren Que Dios está vivo Tus espíritus se conocen como necesidad Mi corazón es mucho más grande que te unir Seguidores van y bien te presentan No abandonas para vos siempre esta honra Que se impida a suerte en todos los otros hijos Pues en cada pieza se actualiza tu sacrificio Y amatándome en tu alma y más como deciros No aceptas en tu alma y acopas No abandonas para vos siempre esta honra 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 Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Un momento hermoso y lo más importante con Cristo como centro de esta gran fiesta Y por eso le damos este aplauso al Señor Y a mamá María ¡Viva Jesús! ¡Viva! Bueno, primero que nada agradecerte por estar acá presente Y por decirle tú siga Cristo Y Verna, ¿qué te parece si antes de despedir a Aldana Damos a conocer quiénes son las menciones especiales de esta noche? Qué lindo, porque ya pasaron los 16 participantes Que hicieron posible esta cuarta edición de Bienaventurados Canta Crescencia a la gala Y qué te parece si no le damos un aplauso Bueno, y así realmente le queremos agradecer de corazón a todos los que participaron Pero bueno, Verna, es hora Y bueno, llegó el momento de dar paso a conocer la segunda mención de esta noche Y te toca a vos La presión está en vos Total a mí me queda la presión Yo quiero aclarar, Abril, que hay un dato ¿Vos podés creer que la segunda mención de esta noche Estuvo peleada entre dos participantes Por un punto de diferencia? Un por ciento Así que este año estuvieron muy peleados ahí los porcentajes Así que vamos a pedirle ahí Escribano, Escribana no sé quién Escribano Carlitos Rodríguez Que nos alcance el sobre, por favor De la segunda mención de esta noche Venga Háganse presente esta noche Vamos, Carlitos La segunda mención Ahí, ahí Gente, esto está en vivo Esto está en vivo Señora, deje de pensar que soy varaz Y por favor, a usted que le está en la casa le digo Ahí viene, ahí viene Un aplauso para Carlitos Un aplauso para Carlitos Bueno, Ori Te toca Perdón, me tiento muy fácil Bueno No, no es escribano Abril, llegó el momento de saber Quién se lleva la segunda mención esta noche Bueno, gente La segunda mención especial de esta noche Con el Dame, yo te tengo Yo te tengo Tranquila Gracias, gracias Porque me tiembla las manos A ver, chusme ahí Pará A ver Apa, 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 apa Ya, 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 ya Igual Voy a dar el porcentaje Con el 32% La segunda mención especial Se la llevan El coro El coro huerto De Quillota Chile Chile Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro Siendo carga pesada, profesor y aprendiz Entrego hasta su cuerpo en el pan y el naví Desde entonces lo he visto caminar a mi lado Hace Dios que se humira y muere por mí Se abarca en mi plaga el ruido del cielo Que se acerca a su hijo y me abraza feliz Que se acerca a su hijo y me abraza feliz Viendo un humilde calvario Con rostro cansado Soporta la cruz Y al verme rezando a sus pies Se olvida de él Me toma en sus brazos y me acoge otra vez Ganamos todos Pero vamos a dar la primera mención Esta noche sí que vamos a pedirle A los privados Vamos, Carlitos Dame, yo te tengo Yo te tengo Bueno, yo Bueno, Bernal, decime Mientras voy a chusmear Quiero ver esto Te voy a decir algo ¿Cuánto? 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 La primera mención De esta noche De esta noche Se la llevan con el 37% de los votos Votos que votaron cada uno de ustedes Y los que están ahí en casa a través de las redes sociales Diciendo así me siento en la tele Como el porcentaje, no sé cómo viene Sí, sí, sí El tosó tenemos que Tenemos Ahí está La primera mención De esta cuarta edición De Bienaventurados Canta Crescencia la gala Es para Coro Nueva Alianza Fuerte el aplauso ¡Bien! Corazón Junco a vos Y quiero contarte que ya estoy en la lucha diaria por adorar la santidad Quiero que tú me vayas guiando por el camino que estoy aquí Ser como el Padre Pero tengo miedo de caer Y en la oscuridad no ver Pero madre tú estarás allí Junto a mí El mal va dejando nuestras grandes sí Pero el joven quiere construir Un mundo nuevo Donde no me dejan que luchar Para que Cristo pueda reinar Junto a su Padre Agradecer a ellos una vez más Acá a las hermanas que nos prestaron el lugar Y bueno, Abril Yo antes de despedirnos Yo quisiera invitar a Aldana No sé si está Anita Ah, ya los chicos creo que parten Pero bueno A todos los de Bienaventurados Y al que se quiera sumar acá adelante Nos vamos a despedir cantando junto a Aldana La canción Alma Misionera Que es un clásico dentro de la iglesia Y bueno, nosotros a ustedes que están acá presentes A los que están en casa Le decimos Que hasta el año próximo Si Dios y la Virgen quieren Muchísimas gracias 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 Nos vamos con Aldana cantando todos juntos Vamos con Aldana, gracias Venga, vamos a cantar todos juntos Alma Misionera Cantemos 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 ¿Qué dimos no cantando? Todos bien arriba Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Negate años en mí ¡Vamos, Carlitos! Estoy dispuesto a lo que quiera No importa lo que sea Tú llámame a servir ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas el amor ¡Vamos, Carlitos! Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti ¡Última! Y así en marcha iré cantando Por pueblos predicando Tu grandeza se lo que le dé ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! Cristian y entre mis labios Tengo fuerza la oración ¡Última! Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde parte de la esperanza Donde todo sea triste Simplemente Por no saber de ti Simplemente Por no saber de ti ¡Hasta el año que viene! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias!